... Imágenes del incendio en el depósito de aceite en Billingurst. Imágenes del momento donde todo el galpón se prende fuego. Comienzan las explosiones. Los vecinos son retirados, evacuados del lugar. En el lugar, emanaciones de humo de los materiales depositados en el lugar. Romina Amor está en vivo en el lugar. Romina, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Pablo. Bueno, sí, aquí trabajando junto con los bomberos que ya han terminado de extinguir el fuego. Ya está controlada la situación, pero por supuesto, siguen todo lo que es el enfriamiento de los materiales, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo es realmente un daño material total y absoluto para esta fábrica y depósito de aceites que comenzó a arder, Pablo, digámoslo, alrededor de las 4 y media de la mañana, ¿no? El fuego rápidamente, obviamente, teniendo en cuenta que había material altamente inflamable, en muy pocos minutos tomó todo lo que es este depósito que tiene aproximadamente, nos decían unos 30 metros o 40 metros de fondo por 10 o 15 de frente. Y lo que estamos observando, por lo que podemos ver desde aquí, desde este portón, es que todo el techo de este depósito se ha desplomado. No ha quedado nada en pie, incluso un camión, que estamos viendo ahí, que estaba estacionado dentro de lo que es el garage de este depósito, bueno, también fue alcanzado por las llamas y las pérdidas son totales. Bueno, te decía, los bomberos trabajaron 10 dotaciones, en el momento donde las llamas alcanzaban, bueno, lo peor, ¿no? Hasta 10 metros de altura, dicen algunos vecinos, que se podía divisar a la madrugada. En estos momentos son cuatro las dotaciones que siguen trabajando, como te decía, en lo que es el enfriamiento del material. Pero realmente los vecinos todavía están muy conmocionados, porque, bueno, se despertaron con este ruido de las explosiones. Muchos vecinos con sus celulares empezaron a filmar la situación, mientras otros, lógicamente, llamaban inmediatamente a los bomberos, que llegaron rápido, por suerte. Lo que vos decías recién, ¿no? Lo primero que hicieron fue pedirle a los vecinos que salieran de sus casas, sobre todo, a las dos o tres casas que hay en los alrededores. Este depósito está justo en una esquina. ¿Vos sabés que los vecinos le decían a la policía, Romy, los vecinos le decían a la policía, que en el principio del incendio no habían escuchado explosiones. Por eso los bomberos presumen que pudo haber sido una falla eléctrica. Obviamente todo esto está a investigar. Pero dice que no escucharon una explosión, sino que después, bueno, cuando el fuego empezó a tomar volumen. Exacto. Bueno, tiene que ver seguramente con que haya alcanzado el fuego los tanques donde se guarda todo el material que hace a la elaboración del aceite, ¿no? Ahí seguramente es donde comenzaron las explosiones. Pero se está investigando, y vos decías, si el origen del incendio fue una falla eléctrica, pero también se habla de la posibilidad, y hablo por ahora solamente, por supuesto, de una hipótesis que acá barajaban algunos vecinos, de un incendio intencional. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en las últimas horas esta fábrica habría sido víctima de un robo. Los dueños denunciaron, hicieron la denuncia concretamente de ese robo, y están sospechando de que podrían haberse, digamos, los que perpetraron este primer robo, podrían haber venido en venganza a incendiar intencionalmente la fábrica. Es solo una hipótesis, vamos a ver en un momento si podemos hablar con alguno de los dueños de la fábrica de este depósito, pero bueno, en principio te digo, se investigan todas las posibilidades. ¿Los vecinos, Romy? De una cuestión accidental, como es una cuestión eléctrica, o esto que te hablo de la intencionalidad. Mira, vamos a caminar un poquito, vamos a ir recorriendo, viendo los daños, recién veíamos la parte donde estaba el camión, que era el garage, y ahora estamos viendo el resto, mirá el fuego, lo que hizo, ¿no? Prácticamente tiró este paredón muy ancho, y ahora vamos a ver si caminamos hacia la esquina para ver si podemos conversar con algún vecino. A ver, voy a alejar un poquito mientras Pedro los mantiene allí con la imagen, porque acá está el señor, que también nos ofreció un cruzón a su casa. La fractura de los muros. Porque vive a un lado, la fractura del material, exacto. A ver, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te molesta un segundo, sos el vecino que vive justo en la casa de al lado, ¿no? Sí. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo fue esto? ¿Cuatro y media de la mañana? ¿Fue recientemente? Mucho no pude contar, porque sentí los ruidos, me cambié para ver qué era, los vecinos estaban afuera esperando que saliera, porque era el único que se ve que me dormí bien, y bueno, y cuando salí era una llamarada por todos lados. ¿Te despiertan los vecinos o te despiertan las explosiones? Me despertó una explosión, me llamó la atención. Y después me cambio para ver qué era, y estaban todos los vecinos golpeándome la puerta, la menzana, para que saliera. Así que, bueno, y ahí... ¿Todos los vecinos salieron por sus propios medios? Sí, todos los vecinos salieron. Claro. Tengo a mi prima al fondo, que también no camina, pero la ayudaron a salir, y por suerte no hubo daño físico de nadie, ¿no? Claro. Tu casa está justo pegadita en la parte trasera de lo que es este depósito. Al costado. Al costado. ¿Y te dijeron los bomberos si corre algún tipo de peligro? No, la mía por suerte no, porque tengo otra casa al fondo que no llegó a mi parte. Yo sí sé que las paredes, una se cayó, la otra están rajada. ¿Personas heridas? ¿Había personal dentro de la fábrica que sea de seguridad en ese momento? No, 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 no sabemos. Hicimos una fábrica nueva, un depósito nuevo. La verdad que no entendemos qué puede haber pasado. ¿Escuchaba una versión de que habían sufrido en las últimas horas un robo? ¿Ustedes escucharon también eso? Eso sí, nos enteramos, porque tipo una, creo, una y media, estaba la policía acá, y dicen que atraparon a uno que estaban robando en la fábrica. Y bueno, de ahí... ¿Eso habría sido anoche mismo? Anoche mismo, toda noche. Ah, alguien intentó anoche entrar a robar. Sí, así dicen. O robó, robó, porque dice que lo agarraron a uno en la terraza de uno, y bueno, y después... Y después se ve que se prendió fe. ¿Podrían estar vinculados los dos hechos? Este robo a la una de la mañana y el incendio a las cuatro y media. Exactamente, las dos cosas, todo en la misma noche. Así que... Bueno, ahí está, eso que decíamos, Pablo, fíjate que no sabíamos nosotros cuándo había ocurrido el robo, teníamos entendido que había sido la noche anterior, pero está hablando de que a la una de la mañana la policía estuvo en el lugar y detuvo a una persona caminando por las terrazas porque había intentado robar o había robado dentro de la fábrica. Sospechosamente, unas pocas horas después, cuatro y media de la mañana, se inicia este incendio dentro de la fábrica. ¿No? Es llamativo, por lo menos, es digno de ser investigado. Y dos eventos, dos eventos en poco tiempo, llama la atención, ¿no? Un robo. Y horas después, un incendio, y podría ser. Exacto. Mirá, si te parece, si tenemos unos minutitos más, vamos a tratar de entrar a la casa de este vecino con el que hablábamos, porque justamente, desde su terraza se puede ver un poco los daños desde arriba, ¿no? Igual tenemos imágenes del dron, que seguramente está dando un panorama de esto que hablábamos, ¿no? El daño total y absoluto de lo que es este depósito nuevo. Hay que tirar todo abajo. es increíble cómo raja, el fuego raja los muros, pero les abre una brecha de varios centímetros. Muros que, obviamente, van a tener que ser derribados. Sí, sí, evidentemente, de esta estructura creo que no se salva absolutamente nada. El techo se cayó, ya se desplomó, las paredes, como decís, están rajadas o directamente ya caídas algunas de ellas. A ver, miren, acá está, ¡uh! Acá la imagen es tremenda, ¿eh? Fíjense. A ver. Bueno, no nos queda duda de que no se ha salvado absolutamente nada de este depósito. Miren lo que es. Esto estábamos viendo desde el techo, desde la terraza del vecino con el que recién hablábamos. No, no quedó absolutamente nada. Perfecta. No hay nada que haya quedado en pie. Todo. Fíjate que es una fábrica toda hecha en materiales nobles, ¿no? Digo, todo de ladrillo. No, 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 acá no estamos hablando de una fábrica de Chandurloc ni nada, ni un depósito, digamos, esos que no podrían resistir nada. En este caso es un depósito incluso con losa. Bueno, todo eso se desplomó. Imagínate el calor, las llamas a la temperatura y a la altura a la que habrán llegado para que terminara así. Y además el miedo de los vecinos, ¿no? porque más allá de que te despierten a las dos, tres de la mañana, cuatro de la mañana con un incendio de esta magnitud y tenga que salir corriendo al lado de tu casa y tenga que salir corriendo y realmente preocupación, miedo. Uno mira a su casa porque además piensa cuándo van a llegar las llamas a mi casa y cuándo la prende fuego, cuándo me quedo sin casa. Exacto, bueno, ahí miren, pueden llegar a ver, todavía están allí los bomberos trabajando en ese sector, ahí donde estaba estacionado, donde veíamos hace un ratito, estaba estacionado el camión y esto que ustedes ven acá al costado es la casa que recién este hombre nos decía que es la casa de una vecina, una señora que tiene algunos problemas de movilidad, que era la prima de este señor que él la tuvo que ayudar a salir y que tiene una pared derrumbada, ¿no? Es lo que nosotros cuando llegábamos para acá nos decían los bomberos, ojo porque hay peligro de derrumbe en las casas de milagro aledañas, bueno, esta es precisamente la casa que sí, sí, la señora pudo salir, como decías recién, ¿no? Este hombre, a él lo despertaron las explosiones, el resto de los vecinos ya se había despertado, él como pudo ayudó a esta señora a salir de su domicilio, pero bueno, imagínense la situación, ahora ya lo estamos viendo apagado, pero esto todo tomado por el fuego, si te digo, es un lugar grande, es un local que insisto, debe tener 10, 15 metros de frente por 30 o 40 de fondo y bueno, las llamas, los videos acá tomados por los propios vecinos que seguramente estamos compartiendo muestran que el fuego fue total, no ha quedado absolutamente nada, claro, estamos hablando de, insistimos, un depósito de aceite, tanques y tanques de aceite que toman, digamos, inmediatamente contacto con el fuego y es cuestión de segundos, diría, ni siquiera minutos, nada, lo toma todo, ¿no? Bueno, sí, acá miren, fíjense, de qué tipo de tanques estamos hablando, miren este que está acá al lado, a ver Pedro, te miras, pañé un cachito, estos tanques, estos tanques enormes, que estos dos, miren, se han salvado, están vacíos en principio por lo que puedo llegar a ver, pero bueno, me imagino que quizás de menor tamaño, de menor dimensión, pero dentro del depósito habría todo esto que es material altamente inflamable, son de fibra, tremendo, claro, sí, sí, es realmente tremendo, es una fábrica, digamos, que como dice acá un vecino, es nueva, pero está emplazada en medio de un barrio, no es una zona, estamos en San Martín, pero no es una zona industrial, es, si bien del lado de enfrente por lo que estoy observando, no hay casas, todo lo que es en los alrededores del depósito, sí, pegadito de un lado y del otro, en las dos calles, son domicilios particulares, son casas residenciales, que bueno, imagínense la situación, de a poquito van volviendo los vecinos a sus casas, pero bueno, después de una noche realmente tremenda, 10 dotaciones de bomberos, 4 que siguen en estos momentos trabajando, me imagino que la luz está cortada, el gas, sí, sí, de hecho hay varias cuadrillas de Denor aquí que las vemos, que han cortado, por supuesto, el servicio, que están esperando que los bomberos los habiliten nuevamente, pero me parece que esto va a ser una cuestión de unas cuantas horas, el gas obviamente también, estoy observando que dentro de la fábrica hay varias cámaras de seguridad, así que seguramente eso va a ser crucial a la hora de investigar esto que estábamos hablando, el origen de este fuego, si fue accidental o si fue intencional, este hecho que nos contaba este vecino, este robo que sufrió o intento de robo, apenas dos o tres horas antes de que se iniciara el fuego, cuatro y media de la mañana, a la una, una persona que es detenida en un techo, probablemente quizás en este mismo techo donde estamos nosotros caminando, en los techos aledaños a la fábrica, una persona que había intentado robar, insistimos esto, dos hechos en tan pocas horas de diferencia, bueno, es por lo menos digno de ser investigado, habrá que ver si están vinculados entre sí, pero es raro, bueno, veo que hay cámaras de seguridad dentro de la fábrica, no sé si se habrá salvado, por supuesto, el lugar donde se graba, porque como insistimos, me parece que no ha quedado absolutamente nada en pie, pero bueno, por ahí tienen ese sistema de cámaras que lo pueden monitorear desde un domicilio, desde otro lugar, muy probablemente, así que va a ser también importante, ¿no? fuera en la calle, de vecinos, otras cámaras. Sí, a ver, dejame que observe un poquito, así a simple vista no estoy viendo domos municipales en la esquina, no, a ver, dejame que me mire por esta otra calle, pero no, en principio no observo otras cámaras, no, no. Qué pena, porque por ahí con una imagen, si es un ataque externo, con una imagen de cámaras de seguridad, ya pueden recuerdo cuando estábamos en el frente, cuando estábamos mostrando la parte donde estaba dañado ahí el incendiado del camión, me parece que en el depósito de al lado, que no sé si pertenece a esta misma empresa o si es otra, había una cámara, una cámara que enfocaba a la vereda, así que eso también puede ser material importante, pero ves ahí, mira, a ver Pablo, fíjate ahí en el rinconcito ese, ahí está la cámara de seguridad que yo estaba contando, bueno, lo ven ahí, esa cámara apunta hacia un sector del depósito, bueno, probablemente digo esto, si el monitoreo de las cámaras se hace a distancia, si es un monitoreo remoto, bueno, se puede llegar a obtener algún tipo de información sobre qué pasó, qué originó este fuego, si fue accidental o si fue intencional. Bueno, Romina, están Billinghurst con todos los detalles de este incendio, un incendio que obviamente va a llevar no solo a la investigación de cómo se inició, sino como adelantaba este mismo, Romina, se va a investigar si esto no fue un ataque posterior, una venganza sobre esta fábrica, los dueños de esta fábrica que seguramente han llamado a la policía para, mediante esas cámaras, alertar de que había un ladrón en la zona.